No te arrojas. Yo no me explico qué estaba haciendo este señor llamado Ulises, que el día de ayer en la madrugada volcó su unidad de motor, salió proyectada y ocasionó una carambola en la madrugada de ayer, ocasionando daño a tres vehículos que estaban estacionados en la colonia América. El irresponsable, porque dice aquí el responsable, sí, del conflicto, el irresponsable quedó detenido. Pero ve, a las seis horas del día jueves, o sea, a las doce de la noche, veinticinco años de edad tiene este chamaco en esta camioneta, amanezante, tipo frontier. A todo lo que da el opuesto y mira lo que ocasionó por sus loqueras. Ocurrió en dirección al periférico, esto ocurrió en Oaxaca, ya te digo, en la colonia América, iba sobre la calle de curtidurías de la colonia América, pero cuando quiso dar vuelta en la esquina del polideportivo, el hombre perdió el control y salió volando, así como te estoy platicando. Chécalo en mi programa, ahí está. Bueno, pues esto ocurrió, te digo, la madrugada de ayer jueves. ¿Qué te parece esto que pasó en Oaxaca? También tiene que ver con la violencia, lo lamento mucho. Una señora de sesenta años fue asesinada de cinco balazos. Ella se encontraba en su negocio en Ciudad Ixtepec, allá en el Istmo de Tehuantepec. La fiscalía, pues, ya inició una tarjeta de investigación por el delito de feminicidio. Ocurrió el jueves. Ayer, sujetos desconocidos llegaron a su tienda, que está ubicada en San Pedro de la Colonia Moderna, allá en Ciudad Ixtepec, y le dispararon a la señora. Los vecinos escucharon las detonaciones, le hablaron a la policía, llegaron paramédicos únicamente para confirmar que Doña Gloria había padecido ya. Bueno, se acordonó la zona, se llamó a la vicefiscalía, pero pues no había mucho que hacer. Ocurrió a cincuenta metros del Cebetis 91. Este tema de ejecución se ha iniciado como un feminicidio. Descartaron el robo. Presumen que fue un ataque directo. Y sí, los indicadores muestran que así. En cuanto a la...